Atención a esta noticia que habla de claves del histórico pacto migratorio europeo que vota la Eurocámara este miércoles. Estamos hablando que en 2023 alrededor de 380.000 no europeos llegaron a suelo de la Unión Europea de forma irregular, el nivel más alto desde 2016 cuando se registró un millón de solicitudes de asilo. El 20 de diciembre de 2020, tras tres años de negociaciones, el Consejo y el Parlamento Europeo anunciaron que habían alcanzado un acuerdo político sobre la cuestión clave de nuevo del pacto migratorio. Tras un ardo toma y daca, el texto se vota en el Parlamento Europeo donde la previsión es que no se dé con una holgada mayoría dada la reticencia de los grupos como el de los verdes. Señor Vera, la verdad que es una buena noticia que empiece a haber una política común en temas migratorios y que no lo vean como un problema solo de los países que hacen frontera. Sí, bueno, es fundamental y es fundamental que efectivamente haya criterios comunes y que los criterios sean para todos, no solamente para aquellos que efectivamente están más expuestos porque están en la frontera con países que nos envían a más inmigrantes. Yo creo que ahí es fundamental que no se haga una política global de que pueda entrar todo el mundo sino que hay que ver cada caso porque evidentemente, no sé, hay países como España en donde hay mucha gente inmigrante trabajando desde hace mucho tiempo y que desempeñan un trabajo que es útil para la sociedad pero también es verdad que hay otra gente que no lo es. Entonces, de lo que se trata es que se vea caso por caso porque si no vamos, si se hace de manera descontrolada nos puede pasar pues lo que está pasando ahora, por ejemplo, a Suecia. Suecia era un país que era referencia para toda Europa en aquella época famosa de Olof Pant y la socialdemocracia, etcétera, etcétera en el sentido de que parecía que allí se vivía divinamente bien y que había mucha gente que lo tenía como referencia y quería ir a vivir allí, etcétera, etcétera. Y lo que sabemos ahora de Suecia, por ejemplo, es que es el país que tiene una situación más incontrolada de violencia de toda la Unión Europea. Hay barrios y hay zonas de los aledaños o de los exteriores de Estocolmo, de Malmo, de Gotemburgo en donde la situación ahora es límite y alguna gente que efectivamente consideraba que Suecia pues para ellos era una referencia estupenda desde el punto de vista de la convivencia, etcétera, etcétera que ahora lo que se dan cuenta es que aquello está absolutamente descontrolado. Bueno, y eso pasa en Francia y pasa en Bélgica. Hay barrios en Bélgica en donde ya la policía no entra. ¿Por qué? Pues porque, en fin, lo alto. ¿Usted cree que este pacto puede de alguna forma poner orden? En la medida en que sea, efectivamente para poner un poco de orden, pero de lo que yo entiendo que no se trata es de que vamos a abrir las puertas para que entre todo el mundo y vale, está bien, tendrá que entrar la gente que sea necesaria siempre que sea para trabajar, que sea de utilidad para la sociedad. Lo que no puede ser es que al final, de una manera absolutamente incontrolada o descontrolada, estemos llenando las ciudades de Europa, París, Estocolmo, Bruselas, Madrid, Barcelona. Bueno, Barcelona ya es un desastre. Madrid menos, pero Barcelona sí. Cataluña. Sí, pero si lo comparas con Estocolmo no tiene nada que ver. Ya estoy a peor. El problema gordo ahora en Europa está en Suecia. Dice, ¿quién iba a decir esto de Suecia hace, no sé, 20 años? Cuando el famoso Partido Socialdemócrata, Olof Pahl, pues a esto se ha llegado. Y se ha llegado porque son unas políticas excesivamente aperturistas en donde vale cualquiera. Y vale uno que va a narcotraficar y uno que a lo mejor es un delincuente y otro que no, tendrán que, tendremos que acoger a los que realmente sean necesarios porque vienen a trabajar y yo creo que eso lo entiende todo el mundo porque claro que hace falta personas que vengan de otros lugares para trabajar. Pero una cosa es eso y otra cosa es que nos valen todos los que vengan, sea lo que sea lo que vayan a hacer. Y luego además hay políticas que todos sabemos que no se cumplen. Es decir, aquí hay gente que ha estado cometiendo delitos y que habría que haberlos devuelto porque hay órdenes de expulsión y sin embargo no son expulsadas. Aquí y en todas partes, en toda Europa. Entonces me parece que la política con relación a la inmigración de la Unión Europea tienen que ponerla un poco más contundente. No digo del sentido negativo para echar a toda la gente como algunos rápidamente empiezan a decir. No, no nos estamos refiriendo a eso. Estamos refiriendo a que hay que hacer unos filtros que sean unos filtros razonables porque lo que no podemos llenar es todas nuestras ciudades de barrios que como este Molenbeek de Bruselas resulta que es incontrolado porque ahí la policía no entra.